Me dirá Basta ya Y se irá De mi lado Yo la vi Junto a él Comprendí Que había perdido Sus ojos me gritaban que lo amaba No hace mucho que no hace conmigo Me mira hoy con pena porque sabe Que el amo locamente como ayer Me corta aquella luna en su cuarto Y tú acariciándole la cara Eramos felices de estar juntos Y ahora otros sueños nos separan Quizás sí, quizás no, si no lloras tú Escribiré Quizás sí, quizás no, si me escribes tú Mienteme No me importa, creeré lo que digas tú Olvidaré No te he visto con él si lo juras tú No ves que estoy llorando como un niño Un mendigo pido tu cariño Tengo dignidad y tengo orgullo Que te amo mucho más que eso Como a Dios mismo Te estoy llorando Tú eres mi vida No me abandones Uy, cómo bailas, negrita Vamos, catuí, hey, hey, hey Tú ves que estoy llorando como un niño Como un mendigo pido tu cariño Tengo dignidad y tengo orgullo Que te amo mucho más que eso Lloraré Quizás sí, quizás no, si no lloras tú Escribiré Quizás sí, quizás no, si me escribes tú Mienteme No me importa, creeré lo que digas tú Olvidaré No te he visto con él si lo juras tú No ves que estoy llorando como un niño Un mendigo pido tu cariño Tengo dignidad y tengo orgullo Que te amo mucho más que eso Lloraré Quizás sí, quizás no, si no lloras tú Escribiré Quizás sí, quizás no, si me escribes tú No ves que estoy llorando como un niño Yo te he visto con él si lo juras tú No ves que estoy llorando como un niño Un mendigo pido tu cariño Tengo dignidad y tengo orgullo Que te amo mucho más que eso Como a Dios mismo Te estoy llorando Tú eres mi vida No me abandones Uy, como bailas, negrita Vamos, catú y hey, hey, hey Yo te amo Yo te amo Gracias.